Hoy hacemos pacto, tú y yo Comprometemos nuestras vidas ante Dios Prometemos amarnos en gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi corazón está feliz Un sueño que se hace realidad Y frente a estos testigos te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré mi esposa Y hoy te llamaré esposa Preciosa, me entrego a ti Mi dulce esposa En salud, en salud o en enfermedad En salud o en enfermedad En bendición o necesidad Este es un pacto Este es un pacto que no se romperá Y hoy te llamaré esposa Princesa, mi dulce esposa Princesa mía, amada mía, eres mi esposa Preciosa, me entrego a ti Y hoy te llamaré mi esposa En el jardín eres la rosa más hermosa Oh, preciosa Oh, preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Preciosa And baby My heart Could still fool us Heart At 23 And I'm thinking about How People fall in love In mysterious ways Maybe just the touch of a hand Well me I fall in love with you Gracias por ver el video Gracias por ver el video